¿Qué es lo que se debe considerar al hacer una ruta de festivales? Bueno, tienes que tener un estreno internacional. Si tú no proyectas llegar a un estreno internacional y lo haces primero de manera interna, nacional, la posibilidad es que un festival internacional de buen nivel, clase B por lo menos, te acoja, son casi nulas. Entonces no hay como que tú tengas una estrategia de como un world premiere, una premiere única, internacional, en un festival de gran reputación, con gran visibilidad, donde haya además crítica, donde además haya estos espacios de networking, de mercadeo, donde puedas encontrar un agente, un distribuidor. Yo creo que es fundamental. Y luego ya después irte por las regiones, irte, dónde voy a estrenar, por continente, en Europa, dónde voy a hacer mi estreno en un festival grande en América Latina. Y después ya te vas a los de casa, y después ya te vas a los de nicho, y después vas a solo documental, o después ya te vas a los de tu rubro. Si a lo mejor estás como para más estudiantil, pues ahí te vas, pero ya al final, nunca al revés. Y por ejemplo, todas estas proyecciones que tú puedas tener en un, por ejemplo, cine, que tú bloquees, agendes una proyección, es como un avant-premier, pero no te conviene publicitarlo como la premiere del mundo. Porque si yo hago mi premiere mundial en el Villa Olímpica, pues digamos, si lo publicito así, ya pierdo posibilidad de tener programación en otro festival, incluso mexicano, de buena calidad, ya lo pierdo, porque ya no les interesa. Lo que los festivales buscan es contenido nuevo, fresco y en exclusivo. Entonces esa es la lógica, me voy a los internacionales, y luego por regiones, y luego me voy a los nacionales. Ese sería mi concepto. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.